Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os vamos a enseñar a cómo crear tareas del correo de Outlook. En la parte superior vemos la palabra Outlook y una flecha hacia abajo. Haremos un clic en la flecha hacia abajo y iremos al calendario donde añadiremos la tarea. Hacemos un clic en el calendario y en la parte superior vemos la palabra Nuevo. Hay una flecha hacia abajo con cuatro opciones. Como lo que queremos añadir es una tarea, haremos un clic en Tarea. Aquí nos indica Agregar Tarea. Imaginaros que queremos limpiar nuestra habitación. Queremos limpiar habitación. Agregar una descripción. Por ejemplo, pondremos limpiar estanterías, limpiar la mesa, recoger el armario, etc. Aquí en la parte izquierda nos indica donde queremos añadirlo, en el calendario que tengamos. Fecha de vencimiento. Imaginaros que queremos que esté para el domingo. Hago un clic en el día 5 del 1, que es el domingo. Y la hora, vamos a poner por ejemplo a las 4. El estado, si no he empezado a realizar esta tarea, la dejo como no iniciada. Si ya ha empezado algún día, hoy o ayer o cualquier día, la pondría en curso. Si ya está acabada, marcaría listo como no he empezado. Dejaré en no iniciada. Prioridad. Podemos elegir prioridad alta, normal o baja. En este caso, la vamos a dejar como prioridad normal. Como solo quiero que me avise por correo electrónico, eliminaré aquí el otro aviso. Y no hace falta que me avise cada 15 minutos. Puede avisarme cada día. Y ya lo tenemos. En el caso de que no queráis guardar esta tarea, le daríais a cancelar. Si queréis guardar la tarea, le daremos aquí a guardar. Hacemos un clic en el botón de guardar. Y ya tenemos guardada nuestra tarea. Esperamos que os haya gustado este vídeo y no dejéis de suscribiros a un coma. Gracias. 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 Gracias.